El tiempo pasará, la arena caerá Deja los años ir y decir adiós Deja el tiempo pasar, días buenos vendrán Recuerdos, un sueño, no debes llorar Cual estrella fugaz irradia tu luz Las tinieblas se irán con tu brillar Tu viejo rostro ya lleno de pesar Con esta máscara tu luz olvidar Las tinieblas se irán con tu luz